Invitado especial desde la ciudad de Medellín, hoy les tengo a Mauro Mosquera que viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Fuimos Tres, mi hermano Mauro, que gusto tenerlo por acá. Bueno Jimmy, para mí es un placer, saludos especiales a toda la gente del canal CNC, Mauro Mosquera, El Negro de Agua Dulce, acá desde Girardot, Antioquia, saludos amigos. Fuimos Tres nos presentas Mauro, hablemos de eso. Bueno, la nueva canción Fuimos Tres viene siendo la tercera canción de mi cuarto trabajo musical, que titula Llegando al 30, de las cuales ya sonó la canción El Tintín Tutituti, una canción para bailadores, para bailarines. No lo puedo negar que es la primera de este álbum y ahora venimos con Fuimos Tres, una canción que habla de cosas que han pasado hace mucho tiempo, que siguen sucediendo, que demuestra un poco la inconformidad del ser humano cuando lo tiene todo y siempre busca otra persona para nivelar un álbum, no sé qué, que lleva internamente en la mente, valga la redundancia. Entonces lo estamos contando de una manera como más asequible, pues que no pegue tan duro. Imagínense que hasta estamos sumando porque el coro dice dos, tres, tres, dos más uno, tres. O sea que esa es la historia que venimos contando en la canción Fuimos Tres, que acá la va muy bien, le ha gustado bastante a la gente. Se hicieron unos arreglos bien importantes con un arreglista Jorge Cuates de acá de Medellín, que fue director del Combo de las Estrellas mucho tiempo, una orquesta que se conoce bastante en Pasto. Y pues venimos con esta canción Fuimos Tres para que la escuchen porque tiene un buen golpe, tiene buena melodía, pues canción compuesta por Mauricio Mosquera, este servidor, Mauro Mosquera, y espero que la disfruten. Mauro, una temática con la que se identifican muchas personas, por eso la acogida también de la canción. Se identifican, sí, pero no les gusta que les digan que fueron ellos, así que entonces ahí toca cantar un gusto, con sentimiento, que le caiga el que le caiga, pero es algo para que lo puedan disfrutar. ¿Cómo dice Fuimos Tres, Mauro? Aunque quisiera que ya no puedo devolver el tiempo y poder elegir algo más que tu injusta mentira, y yo lo sé muy bien que no lo merecía, pues te di mis mejores momentos, yo te di mi vida. Y esta vez, tú me vas a escuchar, esta vez, tú tendrás que sufrir lo que hiciste sufrir a mí, que es una ilusión de alegría. Y por ahí sigue la canción. Suena muy bueno, Mauro, felicitaciones, qué chévere. Hablemos de la producción de la canción. Esa producción sí está buena, está chévere, es la canción que estamos sonando ahorita, vamos a darle un buen tiempo para que la gente la pueda, pues, digerir bien, inclusive, inclusive la canción le dice el lanzamiento musical en vivo en Sandoná, en la tierra dulce de Colombia. O sea, que Mauro, el negro dulce, el negro de agua dulce, haciendo la promoción de esta canción por primera vez en Sandoná, en un festival que estuve hace poco por allá. Qué chévere. Bueno, Mauro, redes sociales, ¿cómo te conseguimos? Arroba Mauro Mosquera Salsa, el negro de agua dulce, numeral negro de agua dulce. En Facebook estamos como Mauro Mosquera Cuenta Full y en YouTube, el canal oficial de Mauro Mosquera. Que daba mi vida por ti, y hasta en juego mis manos metí por ti, para que si al final, no valían la pena.